Luis Alberto Augusto Sánchez, gocho, tachirense, venezolano, de Capacho, Estado Tachiro. Lo que más extraño, mis amistades, el entorno. Solo verlos a través de una pantalla, no tocarlos, no besarlos, no abrazarlos, es lo que más extraño. No lo he vivido. Vi un tema de discriminación con una vendedora paisana mía venezolana en un Transmilenio. Pero después otro vendedor se montó en el Transmilenio, coincidió después de ella y la trató mal, la tuve que defender. Primero me dio impotencia, volteé hacia atrás y la vi llorando sentada en su puesto, hablando nos entendemos. Establecí empatía con el vendedor, de hecho. Me comprendió y con la comprendió ella. No hay obstáculo que te pueda detener. Mientras más grande sea el obstáculo, más grande te eres como persona. No hay obstáculo que te pueda detener.